Tenemos ya algunos asistentes. Vamos a dar un par de minutitos para que se agreguen más personas y damos inicio a la tercer charla de la mañana. Falta un minuto para la hora. Si les parece bien, incluso a ti, Luis, podemos esperar, no sé, unos dos, tres minutitos más para dar chance a que la gente se incorpore. Y Paquito, por favor, puedes desactivar tu cámara para que estén solo Carmen y Luis. Gracias. Ya están llegando, ya tenemos 25 asistentes aquí a esta charla. Bienvenidos todos. Damos inicio en un par de minutos. Vamos a esperar un poquito a que se incorporen más personas. Un par de minutos para dar inicio a la charla. Ya se van incorporando. Ahorita van 120. Ha habido buenos aforos. Sí, la verdad es que sí, ya llevamos 65 en este momento. Ya son las 11 en punto. Entonces, bueno, vamos a dar un par de minutos nada más para permitir que más personas se puedan incorporar. Llevamos 155 hasta ahora. Ándele. Yo tengo 12 porque los demás somos ambiclones. Hola, Luis. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien. ¿Y tú? Gusto en verte. Igualmente. Así es. Bueno, ya llevamos 150, no sé. Yo creo que ya empezamos, ¿no? Yo creo que ya tenemos un buen número de personas que ya se incorporaron a la sala. Entonces, vamos a dar inicio. Muchas gracias. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con la tercera charla de la mañana en nuestra cátedra. Que lleva por título, proyectos para su implementación con enfoque social. Y esta charla está a cargo de Luis Herrera. La tercera charla. director de diseño de Corp Brand, consultora de branding estratégico en Nueva York, hoy Tenet Partners, alumini de NEY, marketing estratégico y negocios, miembro del consejo de diversas instituciones educativas, corporativas y sin fines de lucro y conferencista a nivel internacional especializado en temas de negocios, marketing, innovación y diseño. Bajo este esquema Luis ha asesorado a CEOs y emprendedores de diversas industrias, escalas y latitudes tales como Alcea, American Central Investments, AT&T, Banco Azteca, Cemex, Cinepolis, Cheves, Coca-Cola, Consejo de Comunicación, Comex, Krill, Costa Coffee, The Dutch Exe, Endeavor, Grupo Modelo, Kraft, Mave, Mastercard, Mexichem, Nestlé, Pfizer, Salauno, Santa Clara, Unilever y el Consejo de Promoción Turística de Yucatán, entre otros. Trust es una consultora de innovación estratégica especializada en el diseño de productos, servicios, culturas y organizaciones responsivas preparadas para participar y resolver necesidades de un mundo en constante movimiento. Luis Herrera, muchas gracias, de verdad. Digo rápidamente la dinámica, son 30 minutos de tu exposición. Una vez que pase el tiempo, bueno, antes, 5 minutos antes de que termine, voy a abrir mi micrófono y voy a decir, Luis, quedan 5 minutos. Y después de eso vamos a tener 15 minutos aproximadamente para las preguntas. Entonces, Luis, nuevamente muchísimas gracias. ¿Quieres hacernos favor de compartir tu pantalla? Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Y entiendo entonces que son 30 minutos. Ahí voy a necesitar que más bien me ayuden a contenerme, porque este caso que voy a presentar hoy es súper interesante. Es uno de los primeros proyectos que hicimos en Trust, pero sigue siendo uno de mis tres consentidos que tengo. Así es que gracias por la invitación. Espero que podamos aportar este valor en cualquier sentido a nivel académico, a nivel de preguntas de estas que siempre salen en el mundo de la innovación. Y me dicen si ya está mi pantalla compartida. Ya está cargando, ya vemos tu pantalla. Si pones la presentación y la pones en modo de presentación para que yo eche a andar el reloj. Yo te voy a decir, cuando falten cinco minutos, te voy a decir, Luis, te quedan cinco minutos. ¿Ok? Perfecto. Déjame nada más compartir el link para que se pueda seguir sumando más gente. Gracias, Luis. Llevamos 377 asistentes hasta este momento. Perfecto. Oye, qué buena convocatoria. Espero que podamos aportar valor. Entonces, lo primero que les quería platicar es un poco de qué es Trust. No voy a tardar mucho tiempo, pero sí es importante y lo considero relevante, no como un anuncio comercial, sino para explicar por qué el proyecto va a ser resuelto de la manera que lo hacemos. Y déjame platicarles un poquito. Mi carrera es una combinación de diseño estratégico, marketing, innovación y negocios. Y lo he venido sumando porque yo empecé a estudiar diseño precisamente en la Ibero y me fui dando cuenta de que habían más cosas. Pero en lugar de cambiarme de ventanilla, más bien iba sumando porque lo que me di cuenta es que cuando se suman todas estas cosas, puedes detonar mucho más valor entendiendo y empatizando más, no solamente con los problemas y los usuarios finales, que es normalmente cuando se usa la palabra empatizar, sino con las necesidades y las prioridades de los clientes. Y eso fue un camino que me ha llevado a trabajar en Nueva York, que es donde hice mi carrera principalmente con muchos países, muchas organizaciones y Trust es de alguna manera lo que me gustaría llamarle mi ópera prima o es el resultado actual de un proyecto que va sumando todo eso. Lo que hacemos en Trust es organizaciones responsivas, que es un concepto que les voy a pedir a Carmen y a Beto que me ayuden a compartir ese link. Se va a presentar el jueves junto con un ranking y con un estudio que evidencia el cómo cuando alineas tus operaciones con tu propuesta de valor y tu oferta y tu cultura, puedes hacer que la organización crezca muchísimo más rápido, pero sobre todo crezcan los colaboradores y antes que nada crezcan tus clientes o los usuarios. Y eso se puede llevar a diferentes latitudes. Puedes diseñar negocios, por ejemplo, como este modelo que hicimos para niños de 2 a 7 años, para educarlos con habilidades del futuro. Puedes ayudar a organizaciones como Coca-Cola a hacer procesos más humanos y a reducir procesos increíblemente de planeación. Puedes crear una cultura completamente diferente o evolucionaria para empresas también que ya están establecidas como es la empresa global de Cemex. O puedes diseñar un producto desde cero cuando puedes entender cuáles son las dinámicas y hacia dónde van esas necesidades de qué diferentes tipos de grupos. Puedes lanzar no solamente un producto, sino un ecosistema completo a partir de la innovación. Y también puedes usar el diseño estratégico para el proyecto que vamos a usar a platicar el día de hoy, que es la innovación social as a service de alguna manera. Ahorita entro ahí. Puedes ayudarle a empresas como Cinepolis a ver qué más pueden hacer ellos si quieren competir frontalmente con un Netflix o más bien darle la vuelta e irse por otro lado. O puedes ayudar a empresas de Google a que utilicen su marca no como una parte gráfica, sino como algo para unificar todas las operaciones de una organización y para poder detonar valor en toda Latinoamérica. A nivel social, nosotros todos los años lo que hacemos es que seleccionamos a un proyecto o una causa, a alguien que pueda detonar mucho impacto o que esté en un tamaño chico y que puedan ser muy grandes y que, por supuesto, no tengan acceso ellos a innovación. Porque lamentablemente es donde quiero ir entrando. La innovación ahorita es como el diseño estético fue durante muchas décadas y que estaba limitado más bien a gente que podía pagar una buena silla, un buen departamento o un buen coche. Y en realidad es que no debería ser de unos pocos, al revés. El diseño es una herramienta para poder resolver problemas viejos de una manera nueva. En este caso, en esta página lo que tenemos son todos los proyectos o algunos proyectos representativos que hemos hecho. Pero me gustaría nada más platicarles de proyectos como el de los lobos. Los lobos es el último proyecto que hicimos para que lo puedan revisar después, donde estamos tomando un equipo de fútbol ciego para detonar toda una federación y que pueda esto catalizar a 23 millones de mexicanos que tienen vista completamente nula o que pueden tener este proceso de estar perdiendo la vista. Por el otro lado, también tenemos proyectos como Hilo México. Hemos hecho otras causas sociales, pero ahora sí es en donde voy a cambiarme de canal para pasarme al caso Hilo México. ¿Alguien tendrá alguna duda hasta aquí, Carmen? ¿O me sigo? Adelante, Luis. Perfecto. Entonces, bajo la premisa de que Frost lo que hace es utilizar diseño estratégico a nivel de herramientas, protocolos y pensamientos, sobre todo que el design thinking muchas veces no tiene que ver con post-it o con procesos de diamante, sino tiene que ver más bien con esa mentalidad resiliente. Y en el caso de nosotros, con un modelo de negocio en donde tenemos siete diferentes áreas. Diseño de modelos de negocio, de procesos, de cultura, diseño de productos y servicios, experiencias y también de marketing estratégico o branding. Porque al final del día tienes que hacer algo para conectar con la gente que es esa envoltura o es esa seducción visual o seducción espacial o de algún objeto con el que la gente va a interactuar con ese modelo que estás proponiendo. En este caso, les quiero platicar de ILU México, que es una organización increíble que tiene ahorita probablemente 10 años ya lleva operando. En este momento tenían apenas 6, más o menos 8 que venían creciendo. Entonces, más bien ahorita deben de tener ya como 15 o 16. Pero en este momento venía siendo un proyecto de unos ingenieros de la UNAM que decidieron hacer paneles, pero se dieron cuenta de que no se vendían porque el mercado en México no estaba listo para hacerlo. Pero después se dieron cuenta de que había un problema mucho más grave y que es que 13 millones de mexicanos viven no en la base de la pirámide, sino en el sótano de la pirámide. Es prácticamente lo mismo que si vivieran en Marte de lo desconectado que está esta gente y se dieron cuenta de que la luz es algo que les puede ayudar a conectarse con el resto del planeta y obviamente con los beneficios que pueden haber ahí. Entonces, ellos empezaron con un proyecto en 2009 en donde han estado en diferentes partes de aceleración, en algunos concursos. Había un programa de Televisa muy interesante que lamentablemente duró poco que se llamaba Iniciativa México. Quedaron ellos en cuarto lugar y han venido siendo reconocidos porque están juntando tecnología e innovación con desarrollo social. Entonces, nosotros los buscamos a ellos, platicamos, hicieron después ellos un concurso porque lo que necesitaban era entender una premisa bien sencilla. Es, ¿por qué si hay 13 millones de mexicanos? Nosotros los tenemos detectados, están dejándonos de comprar. O sea, la empresa iba muy bien hasta que empezaron a dejar de comprar ellos. Nos pueden ayudar ustedes con diseño estratégico a investigar qué es y en ese momento dijimos, de aquí somos nosotros. Entonces, ellos están en un momento de nacimiento donde estas son las empresas con las que compiten. Fíjense cómo hay empresas que están naciendo como Vitaluz, Enlight, que son también otros startups, pero también hay otros que son más bien empresas. La diferencia entre una empresa o un emprendedor y un empresario, como ustedes saben, es que el emprendedor tiene una perseverancia necia de que tiene que hacer algo, lo encuentre por donde encuentre. Va a dar todas las vueltas necesarias hasta que encuentre esa solución y lo logre. El empresario es alguien que dice, oye, ahorita hay una pandemia, hay que juntarnos con este, con este, que vender tapabocas. Y además le va bien porque tiene muy buen olfato en muchos de los casos, en otros no. Entonces, es una manera muy diferente porque el momento en que se dejen de vender los tapabocas, esta persona pasa y hace algo más. Y así llegan a haber organizaciones muy grandes. En el caso de Fundación Acciona, también es una empresa de microenergía española que ha tenido un funcionamiento como si fuera de startup. Y luego están las proveedores oficiales como CPE y Cedesol de energía. Entonces, lo que necesitábamos nosotros era ayudarles a dar un empujón hasta cómo expandirse, pero no con dinero. Era un tema más bien de con la necesidad. Y la pregunta era, ¿por qué no le estamos atinando a una necesidad que pensábamos que era muy evidente en la gente, que es la luz? Entonces, había una serie de objetivos aquí en donde nos dijeron, investiguen esto. Propusimos una parte de nuestra metodología. Es modular lo que hacemos nosotros dependiendo de los proyectos y dependiendo de los módulos que tengan que entrar a nivel de rediseñar el modelo de negocio o el servicio en este caso. A partir de esto, les quiero platicar de una manera muy resumida, que hicimos un montón de investigación. Sí, muchas toneladas de post-it, pero sobre todo fue presencial. Y una anécdota interesante que me gusta platicar es que hay una fundadora de una organización que ustedes conocen que se llama Service Design México. Se llama Gaby Salinas. Fue una de nuestros primeros colaboradores en Thrust. De hecho, fue probablemente la segunda empleada o thruster, como le decimos nosotros. Y su primer proyecto fue Hilo México en ese momento. Fue ella hacer estos viajes de inmersión. Trabajamos con los ingenieros, que son el punto de contacto entre Hilo México y las comunidades. Pero también teníamos que ir a hacer inmersión a las comunidades. Diarios, shadowing, muchas de estas cosas. Y regresó y estábamos muy animados de escuchar el reporte de ella y de otra persona con la que se había ido. Y nos dijo, les quiero decir una cosa. Si mi trabajo en esta empresa depende de que yo regrese allá, renuncio. Dijimos, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Algún accidente? Y me dijo, es dificilísimo transportarse, llegar hasta allá. Y todas estas cosas que empezó a platicar de sus incomodidades. Y le dijimos, ahora sí empiezo a platicar. Ahora tengo más interés porque lo que tú viviste es justo empatía. Ese es empatizar. Imagínate a estas personas que lo viven todos los días y que probablemente la mayor parte de los casos lo van a vivir toda su vida. Y tú no pudiste hacer. En el caso de Gaby, tiene una serie de condiciones de salud que no conocíamos en ese momento. Ups. Pero lo interesante es que después de aquí, tuvo un par de empresas más, pero empezó a hacer Gaby Service Design, que está basado en empatía. Entonces, de ahí fue parte de lo que detonó la inquietud de ella, de cómo llevar la innovación para poder hacer diseño de servicios en general. Fue un placer trabajar con Gaby. Pero, como verán, estuvo muy, eso es la empatía verdadera. Y quería hacer un alto ahí porque mucho en innovación nos preocupan los canvases, nos preocupan los post-its, las fotos, obviamente, que salen de ahí. Pero cuando hablamos de empatía, muchas veces acabamos diseñando esto en un espacio como el que estoy ahorita. En donde están los post-its, a lo mejor, en donde está gente muy interesante. Pero la gente interesante de verdad está allá. Está en el campo y ahí está la solución. Entonces, este es un resumen que presentamos al Consejo de Inuméxico en su momento. El proyecto duró muchos meses, muchas presentaciones, muchas horas. Pero esta es un poco la conclusión. Llegamos a hacer una estrategia. Aquí le llamamos estrategia comercialización para que el consejo, que son gente que están preocupados por el crecimiento económico y también el impacto de Inuméxico, pudieran entenderlo. Pero, en realidad, es un modelo de impacto que hicimos y que tiene estas seis aristas. La primera, esta, tenía que ver con la propuesta de valor. ¿Cómo reconfigurar cuando te acercas a alguien que su necesidad es salir con sus gallinas, con su vaca, que no se la roben, que llegue a buen término para que la puedan vender o que puedan producir y comer de ahí la familia? Y tiene ciertas prioridades como ir al pueblo y regresar al pueblo. Estamos hablando de comunidades en donde cada comunidad, como se le llamaba, tenía un radio de ocho kilómetros y ahí tenían que haber por lo menos ocho casas conectadas en esos ocho kilómetros. Pero para llegar de casa a casa tenías que caminar por lo menos 20 minutos. Entonces, imagínense el espaciado que había entrecado en estas chocitas aisladas o no. Entonces, la pregunta era, ¿cómo estás proponiendo esto? Entonces, voy a platicar un poquito de los insights. Nos dimos cuenta que lo que la gente necesitaba aquí era no luz, porque había gente que les preguntaba, oye, ¿y por qué no te interesa tener luz? Y nos respondían, ¿y para qué quiero tener luz? O sea, sí sé que es luz, no soy güey, pero ¿para qué quiero tener luz? Entonces, ante esas respuestas, porque hicimos tres viajes con tres grupos diferentes, yo no sabía si lograr por la emoción, es decir, qué belleza, el que no necesites, por supuesto, WhatsApp, menos luz o un foco, y que no tengas esas necesidades como todos los que tenemos necesidades tan fabricadas como ahorita. Y había otra parte de mí que decía, qué grueso que esta gente esté tan alienada de nuestro país, que no entiendan la utilidad de tener simplemente un foco para que el bebé chiquito no lo muerda a una serpiente, para que el niño pueda estudiar más horas, para que tú puedas hacer más estas. Entonces, era muy fuerte y de hecho se referían a nosotros como viene gente del otro México. Entonces, ahí me hicieron sentir, una de muchas veces que he tenido el privilegio de que me haga sentir incómodo alguien, porque no me sentía, yo me sentía diferente, porque este que no pertenece aquí, y hay dos Méxicos y dos mundos totalmente diferentes. Entonces, ahí lo que nos dimos cuenta es que no estábamos hablando de una propuesta de valor, sino que estábamos hablando de un rol que tenía que ocupar México, porque nunca iba a ir ese fe allá, no por temas políticos nada más, sino por temas de rentabilidad o incluso hasta de acceso. Cuando hablamos con CFE decía, hay lugares que ni siquiera puede entrar un camión, ¿cómo vamos a instalar un poste ahí? ¿Y cuántos kilómetros tiene que viajar para conectar cosas? No, o sea, no es viable, lamentablemente. Entonces, es más fácil acercar a esa gente a donde sí hay la red, que más bien llevar un cable y todo esto para allá. Sin embargo, la gente, como se les manipuló inicialmente, les había dicho que cuando viniera CFE, era cuando iban a pertenecer ya a México. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que crear algo que cumpliera más con esa oficialidad a nivel de percepción o de institución que una misión, a lo mejor que va un grupo de chavitos a sacarse fotos y a construir dos casas y se regresa. Entonces, bueno, les hicimos toda una propuesta de valor, que era catalizar el crecimiento a través de la energía solar. Y esto obviamente era para, hay dos audiencias. Una audiencia era a la gente que le tenían que pedir dinero, quien sí entiende qué es catalizar, y a otras personas que tenían diferentes mensajes de cómo entregarles estos para poder lograr integración social, soluciones inmersivas y una reactivación económica. Este era más bien un modelo de negocio y operativo con el cual poder tener acceso a mayores recursos. La otra parte interesante es que hicimos un portafolio de arquetipos, porque nos dimos cuenta que habían diferentes tipos y necesidades de gente e hicimos un sistema. Entonces, nos dimos cuenta, hay slides que voy a tener que pasar rápido por temas de confidencialidad, pero para resumirles, había gente que lo que necesitaba era, ya entendían esto, necesitaban crecer su café internet. Entonces, nunca entendían lo que era emprendedurismo, pero sabían que podían mantener a su familia de eso y sobre todo tenían aptitudes para hacerlo. Habían otros que tenían más bien un ganado y que necesitaban electrificar. Ellos eran los más sofisticados porque entendían ya un poco más de negocios y necesidades de negocios. Mientras habían otros que sí entendían que tenían que tener un foco o nada más era para un puesto de quesadillas o algo así que pudieran extender ellos en la noche. Y había un grupo de gente que le hacía mucho de todos, pero al final del día no iba a comprar. Entonces, lo que hicimos a partir de esto fue decirles cómo enfocar los recursos para que pudieran poner uno de tres diferentes formatos y que no pusieran el más grandote en lugares donde habían arquetipos que probablemente no estaban listos para comprar. Y para ofrecerles productos de un nivel de entrada o básico a unos, cuando en realidad estaban ofreciendo productos que eran mucho más sofisticados. Entonces, era un tema de readiness de mercado. ¿A quién le ofreces qué producto y con qué servicio o con qué formato de tienda? O si quieras, si le pones una tienda o no. El tema del punto de venta era importante porque había muchos tipos de formatos que en ocho años venían ellos prototipando. Pero al final del día era un collage de Chile y de Pinole. Entonces, lo que hicimos fue conectarlos precisamente con esos mercados que se convertían en arquetipos y que tenían que ver con una de tres. En el mercado A, B y C, les hicimos toda una guía de cómo entender cuando llegara alguien a explorar, como si fuera literalmente Cristóbal Colón, que dijera aquí es nivel A por estas características, hay que empezar a evangelizar cuando venga alguien nada más a estar dando pláticas. En el nivel B ya tocaba una tienda, en el nivel C tocaba otra tienda. Y así era como nosotros estábamos entendiendo y mapeando el don de poder poner los recursos, pero sobre todo diferentes tipos de servicio y de vinculación, productos y sobre todo de propuestas de valor para la gente. Para hacer esto, teníamos una estrategia que tenía tres diferentes líneas. Un camión que diseñamos, que le llamábamos la Ilutroca, que servía para explorar y tener acceso a ciertos lugares que estaban todavía poco maduros. Después, un tipo de formato para consolidar y generar credibilidad. Y luego otro que era un tema de identificación e identidad para poder expandir y detonar contra. Entonces, voy a pasar, es muy rápido, pero este diseño Ilutroca lo hicimos junto con Ariel Rojo, un gran diseñador, que tenía siete diferentes objetivos. Y tenía desde paneles solares para que pudiera funcionar el mismo coche, para que pudiera trabajar horas extras, tenía diferentes funcionalidades, incluso para que pudiera pernoctar allí el ingeniero, como se le llama en Iluméxico a la gente que va, pero también tenía que servir para dar clases, para apoyar a la gente, para hacer mantenimiento y para poder incluso cobrar. Porque una cosa que nos dimos cuenta muy importante es que cuando se empezaron a caer las ventas es porque a la gente le salía carísimo comprar un producto que el precio no era alto. Eran pagos chiquitos de un precio bajo, pero costaba más el estar subiendo y bajando a la montaña o los intereses que se generaban a lo mejor, aunque eran intereses chiquitos, que lo que costaba. Entonces, un producto, un panel que te costaba a lo mejor 1,300 pesos pagados en seis meses o algo así, te estaba costando prácticamente el doble y, por supuesto, la gente no le salía. Entonces, cuando encontramos eso, dijimos, si Mahoma no va a la montaña, vamos a crear la Ilutroca entonces. Entonces, aquí salía todo esto, se convertía en un nodo social porque si había un partido de la selección o de alguna cosa, ponían, sacaban una tele, había para cargar teléfonos celulares de quien tuviera teléfono, tenían una casita donde hacían campaña, literalmente para ir a explicar y educar a la gente el beneficio de la luz. Entonces, era multitasking todo esto, pero entonces el formato de tienda se iba más bien a donde estaban estos lugares. Ese fue un proyecto de innovación muy padre. Otra parte que necesitábamos era cómo consolidar y hacer credibilidad. Y entonces era un tema de cómo poner diferentes tipos de tiendas. Uno era el nivel A, que tenía ciertos arquetipos con ciertas funciones en un contexto donde ya podías encontrar estas microtiendas. Entonces, estas tiendas lo que necesitaban era tener un panel para que no se echara a perder los refrigeradores, la comida adentro de los refrigeradores. Entonces, nosotros tenemos esta herramienta que le llamamos un kit of parts en donde va conectando productos con necesidades de gente, necesidades de colaboradores, muy importante. Y lo que están viendo del lado derecho diseñado literalmente en Keynote era no un tema de un render, sino de cuáles son esos componentes que tenía que tener una tienda en este primer modelo. Después, cuando empezamos a prototipar esto, ya lo llevamos a una parte mucho más profesional y funcional y constructiva. En el caso de esto, lo que diseñamos nosotros era un espacio que pudiera tener 35% un espacio para poder demostrar y 19% un espacio para poder administrar. Entonces, era un journey literalmente diseñado dentro de esta tienda para atraer gente, informarla, y en la medida que fuera necesario iban pasando por diferentes fases para la oficina. Y así fue como fuimos construyendo este primer modelo con las diferentes componentes y las diferentes secciones y llevamos incluso hasta hacer estos kits de especificaciones para decirles la manera en la que puedes construir esto con simplemente 50,000 pesos, que era un gasto ridículo comparado a lo que cuesta una tienda de estas, era así. Entonces, estos eran todos esos componentes con las diferentes vistas y explicando cuáles eran estas diferentes partes de la experiencia. Así como este, había uno que era un centro de mantenimiento y había otro que era un showroom, que era el más sofisticado. Entonces, paso rápido nada más para platicarles un poco de esto. Y la tercera parte tenía que ver con ese tema de pertenencia y nos dimos cuenta que la gente valoraba mucho las marcas, que es una cosa muy curiosa porque para no ser una zona desarrollada comercial o económicamente, cuando venía Comex o cuando venía una, simplemente ver una barda pintada de Coca-Cola o de Corona, ellos ya decían, ya estamos en el mapa, ahora sí, porque ya llegó Bimbo o ya llegó alguien así. Imagínense qué tan lejos estaba esta gente que ni siquiera llegaba Bimbo. Eso ya es un statement, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que en ciertas regiones íbamos a tener que hacer una estrategia piramidal que ahorita ustedes le llamarían o le llamarían en redes sociales FOMO, el cómo puedes contagiar a otras personas a decir, ya tenemos nosotros luz social. Entonces, esto aplicaba para casas, había un programa para casas, otros productos para escuelas, otros para ganaderos, para canchas de fútbol, públicas para clínicas y negocios y entonces lo que poníamos ahí es ya llegó el un México acá, lo cual le daba un estatus mayor a esa escuela o a esa de negocio o a esa casa y convertía eso que nos dimos cuenta que sí había mucha competencia en la misma comunidad. Entonces, eso lo que podía hacer era darle el último empujón a la gente que necesitaba para convencerse de que esto podía ser muy bueno. Quiero decirles que paralelo a eso trabajamos con modelos también económicos de financiamiento para que no fuese esto nada más un tema comercial y un gran negocio sino que más bien fuera un tema de cómo hacer accesible a la gente esto a través de modelos de suscripción o de pagos chiquitos o de algo que fuera de verdad enfocado en no solo sus necesidades sino en sus capacidades. Finalmente había que conectar con ellos y aquí es en donde entra nuestro equipo de diseño estratégico marketing y branding y entonces lo que hicimos fue mapear todo el jewelry que había de venta incluyendo los ingenieros a los que capacitaban y vendían a la gente y luego cómo regresabas que ese era un problema. Habían muchas organizaciones y el gobierno que iba una vez y se desaparecían incluso les regalaban paneles pero la gente decía pues me lo dejaron puesto y funcionó y luego dejó de funcionar entonces a lo mejor a veces hasta lo descomponían pero el tema era la recurrencia el cómo te conviertes en alguien que ellos esperaban que iba a ser CFE que llegara y que siempre estuviera gente ahí viendo si se les ofrecía algo la realidad es que aunque hubiera llegado CFE como ustedes saben pues no se dan abasto para que venga CFE no es muy fácil y eso dijimos es una parte en la que ustedes sí tienen que estar presentes acercándose todo el tiempo y estar presentes entonces diseñamos para los ingenieros incluso cuestionarios para poder identificar qué tipo de mercado es y a partir de ahí se abría todo un kit diciendo aquí te vas a encontrar entonces con esta gente que tiene estas necesidades ofrecer estos productos y puedes hacer este tipo de actividades algunas eran como talleres otros eran más informativos en fin todas estas herramientas o canvases o instructivos o guiones incluso se los dimos para que ellos pudieran entender todo lo que les estoy explicando pero sobre todo para que fluyera de una manera natural y que te dijeran ah claro que sí doña Chonita y doña María son así y con razón no me querían comprar pero a la vez que intenté eso tiene razón sí funcionó entonces pasamos a eso que era anecdótico lo juntamos con toda la estrategia y todos los insights que encontramos y lo convertimos en herramientas de conexión y vinculación con la gente cuando entra ya la parte de comunicaciones pues no puedes llegar a ofrecerles te voy a traer un panel 360 sino tienes que empezar de acuerdo a todo lo que platiqué a qué arquetipo es en qué mercado ver cómo puedes empezar a entablar con ellos comunicación y normalmente no es por una venta tiene que ser más bien como te permeas y te metes te metes perdón en la comunidad para aportar valor y ya que ganas la confianza con ellos después de todo este protocolo entonces si empiezas tú a tratar de decirles les podemos ayudar además con esto y finalmente no sé si recuerdan pero al principio mencioné que ellos estaban esperando que viniera o un CFE que los hiciera oficiales o una marca grande como un cómics o un corona o algo así esta marca por supuesto no tenía ese tamaño pero sí podíamos jugar un poquito con branding para podernos ver así de oficiales también entonces este era un tema que teníamos que hacer algo que fuera una combinación entre una algo muy oficial como CFE y algo que fuera un poco más no de emprendimiento sino más bien algo de optimismo algo que hubiera que hablara de esperanza al mismo tiempo entonces esta era la marca que tenían ellos es un logo padrísimo para ser que haber sido creado en un garage o en un powerpoint o en donde empiezan todos los emprendedores pero ya una vez que pasaste esa fase romántica de esto lo hicimos nosotros cuatro tienes que empezar a crecer y tienes que empezar a pensar más estratégicamente y aquí traemos nosotros toda esa receta de que era lo que la gente estaba esperando para poderle dar ese nivel oficial y sobre todo el abrir la puerta y el interés a decir si quiero hablar contigo porque me interesa ser parte de México entonces tenían esta comunicación que hasta su momento funcionó bien pero ya no se veía como algo oficial ciertamente no consistente lo cual la gente siempre la consistencia visual la asocia con la credibilidad y con cómo me vas a responder también cuando yo necesite algo y entonces empezamos a funcionar con tiene que ver es esto como un programa como vivir mejor no por ese logo en particular sino por algo que se viera bonito y que al mismo tiempo fuera oficial algo que tampoco fuera tan poético como lo de Teletón y que no hablara de un tema de fundación sino de algo un poco más dinámico como Sala 1 entonces ante este escenario teníamos esos ingredientes que ya se convirtieron en un brief para el equipo de diseño y al final del día lo que dijimos es a qué responden estas personas el universo visual de ellos de las cosas que encontramos tanto en los pueblos más cercanos como en las casas te encontrabas de repente una choza pero que tenía una EM que el modelo más básico es una como bote de basura como el de Chavo del Ocho que funciona padrísimo hace un periodo terrible gracias gracias y de repente habían camionetas todo esto y nos dimos cuenta de que había ciertas repeticiones visuales que habíamos encontrado entonces cuando dijimos cómo podemos empatizar con ellos que ellos se quieran quedar con esto pero al mismo tiempo que esto tenga un tema oficial entonces dijimos aquí lo que queremos comunicar es toda esta red que nosotros tenemos de servicios conectados para todas las audiencias B2B y por el otro lado este compromiso para poder impulsar los mexicanos entonces hablábamos de la energía de la parte natural de la parte oficial del color verde de México y entonces hicimos esta marca que es Ilu México y que lo que te expresa es cómo empoderas de persona a persona en un mundo individual luego en su familia luego en la comunidad y luego en México que esos son los tres puntitos que significan allá arriba entonces tenía dos mensajes uno para inversionistas que era catalizar crecimiento a través de la energía solar y otro a la gente que decías lo único que vengo es ayudarte a conectar tu vida a la energía solar y a conectarte finalmente a México entonces hicimos todo esto que tenía que enganchar a todas las audiencias desde cómo poder atraer más gente interesante desde el lado de los de Ilu México los ingenieros los que están detrás diseñando los productos o en la administración hasta también estas tablitas que les decía que decían aquí ya pasó Ilu México pero no se trata de tengo wifi sino se trata de tengo mi futuro está iluminado por Ilu México porque ahora podemos estudiar más o el negocio está respaldado a nivel de los productos que no se echan a perder o el hogar es ahora más feliz porque ahora tenemos Ilu México entonces si se fijan no era un sello de Coca-Cola sino era más bien el beneficio que estábamos nosotros diciendo a los demás si tú no lo tienes acércate o déjanos acercarnos y así es como se ve ya todo esto aplicado a los puntos de venta había mensajes locales en el dialecto local también esta es la famosa Ilu Troca la comunicación estaba explicada literalmente como si esto fuera África es decir de una manera sumamente básica para que la gente pudiera entender esto y habían otros comunicados que más bien eran puntos de contacto hacia mercados más sofisticados o audiencias pues que se encargan más bien de dar dinero así es que lo que seguía para ellos es que querían llegar antes de 10 años a iluminar 10.000 casas y a los 8 años que tenían ellos llegaron a ese objetivo gracias a todo este nuevo iniciativa que hicimos en conjunto con ellos ahorita son una de las organizaciones más premiadas de México simplemente porque juntan tecnología que ahorita está súper de moda innovación y el tema de cómo mejorar socialmente las comunidades así es que espero haber terminado a tiempo pero hasta aquí mi presentación muchísimas gracias Luis de hecho te sobraron dos minutos lo cual es inaudito en Luis Herrera es inaudito en Luis Herrera lo cual es maravilloso porque nos da tiempo de checar algunas preguntas mira tenemos aquí en el chat la intervención de Emiliano Martínez quien pregunta ¿quiénes son las personas primordiales para llevar a cabo un proyecto en trust? por ejemplo mercadólogos o ¿qué otro tipo de profesionales? ah perfiles esa es una excelente pregunta gracias Emiliano fíjate que tenemos es muy diseñado pero nosotros antes de la profesión diseñamos las habilidades suaves y actitud de la gente es decir no queremos gente que sea fan de trust y que se muera por entrar aquí sino gente que más bien comporta nuestro propósito de co-crear un mejor México a través del diseño estratégico y la innovación pero tenemos aquí psicólogos muy importante ingenieros en innovación ingenieros de otro tipo planeadores estratégicos diseñadores de todos los tipos que te puedas imaginar como unicólogos también pero cubren las diferentes áreas y trabajamos de una manera co-creativa porque cuando hay que hacer algo muy específico tenemos un grupo de amigos trust le llamamos nosotros que son por ejemplo Nacho Cadena así hay que hacer algo retail muy conceptual muy para el estilo de él o en el caso de Inuméxico trabajamos para la parte de las oficinas con un experto en arquitectura social que tiene que ver con usar recursos locales economía circular etcétera etcétera entonces tenemos esa capacidad de siempre presentar al mejor equipo le llamamos equipo SWAT con esas intervenciones puntuales cuando llegan a ser necesarias ok gracias Luis tenemos también la pregunta de Rogelio Montes él tiene dos preguntas ¿cómo se puede desarrollar un pensamiento más empático? y la segunda ¿cómo logran aterrizar la abundante información que obtienen para así darle un objetivo y un camino? buenísimas preguntas la primera un poquito como comentaba al principio es no hay otra como irte al campo y hacer muchas veces el tratar de interactuar con eso cuando se hacen sprints de innovación obviamente no hay tiempo de poder hacer esto pero entonces uno nunca encuentras el tiempo siempre hay prisas siempre hay otros proyectos el cliente siempre lo quiere antes y siempre hay un pretexto para decir chini no va a haber tiempo de ir a hacer entonces hay varias formas de hacerlo y una tiene que ver con no hay nada como tú probarlo físicamente algún día les platicé les platicaré de cuando hice un proyecto para Viagra pero tuve que ir a hacer todo el journey tuve que hacer cosas me encontré a gente conocida en donde no les podía explicar del proyecto pero tenía yo que vivir todo el journey comercial y de todas las cosas y en este caso ya les platicé la anécdota de alguien que dijo es dificilísimo llegar y vivir allá con este tema y no hay nada como eso hay muchas metodologías de journeys y de shadowing y todo este tipo de cosas pero además hay otro tipo de cosas que es la fuente secundaria investigación secundaria que te permite por un lado documentarte con estudios de gente que si se dedica a hacer esto de una manera masiva y además ya cuantitativamente y entonces es en donde tú tienes que complementar con eso y ahorita con la tecnología hay mucha información que se puede encontrar a través de modelos de inteligencia artificial y big data nosotros trabajamos con dos o tres partners dependiendo de eso que a nivel global o a nivel local nos ayudan a encontrar exactamente las preguntas que queremos pero nada sustituye al estar ahí y convivir con la gente y sufrir lo que hay que hacer nosotros hacemos varios proyectos que tienen que ver con la base de la pirámide y no hay nada como que tú sufras el que te hagan esperar dos horas en un laboratorio en Zahualcóyotl para que te digan a la mera hora que no era ahí el laboratorio entonces eso es lo que de verdad hace la empatía y para aterrizar información un poco es el que estos aliados que tenemos y tenemos una metodología de investigación híbrida que la parte digital nos ayuda a tener mucho más alcance de información y traer de manera estructurada todo ese conocimiento para que lo puedas ir digeriendo a eso lo llamamos un protocolo de investigación donde tenemos ciertas herramientas y ciertos pasos a través de los cuales por ejemplo hay una sesión que antes le llamaban sesión de vomitación hasta que alguien dijo que no era muy divertida la palabra pero era más como de digerimiento porque era donde lanzábamos preguntas clave se lanzaba el equipo a investigar y eran horas de estar escuchando y escuchando y escuchando cosas y empapándote de cómo funciona esto porque una habilidad que tiene que tener el que hace innovación es en muy poco tiempo volverte experto de un área para enseñarle a un cliente que lleva años haciendo eso el cómo puede resolver un problema y esa es una de las primeras limitaciones de la innovación en México donde un cliente te dice a ver espera eres un chavito algunos de ustedes yo no soy un chavito pero a mí medio me la creen por las canas pero eres un chavito que tienes la mitad de mi edad apenas llevas cuatro semanas trabajando en esto y me vas a venir a decir cómo hacer empezando por decirme mis errores I don't think so entonces ahí es en donde juega un poquito ese rol de la metodología de decirle no, no te vengo a decir cómo hacerlo pero si investigamos estos diferentes ángulos en estos protocolos y nos dimos cuenta de esto y una de las cosas que me puedo jactar yo o que quiero felicitar a mi equipo de inteligencia es que nos han llegado a decir cuatro de seis clientes ustedes en dos meses aprendieron más que gente que lleva dos años acá y todavía no entiende lo que hacemos nosotros entonces tiene que ver con esa combinación ok Luis tenemos otra pregunta de Alesia Parra Soriano dice ¿cuánto tiempo se tardaron para poder establecer una comunicación buena con la comunidad y si están pensando en crear proyectos nuevos de este estilo? por supuesto la primera fue déjame ver este proceso duró dos meses y cada vez que íbamos lo primero que hacíamos es que tuvimos que platicar con todo el equipo de Inoméxico que nos dieron literalmente un entrenamiento como si fuéramos ir a la luna o a un viaje sin gravedad nos entrenaron no se espanten si pasa esto tenemos que ir nosotros con ustedes porque si no no va a funcionar hay temas de inseguridad pero nosotros ya nos conocen entonces la primera parte de la respuesta es trata de trabajar con alguien que ya tenga esa conexión porque las instrucciones tenían que ver incluso de cómo vestirte cómo peinarte cómo acercarte o cómo no ver a la gente en un lugar y en otro lugar entonces casi te ponían más nervioso que decías híjole y si me equivoco yo he trabajado con CEOs de empresas globales donde también te dan instrucciones y te dicen casi casi tienes que hacer una reverencia y no le llames por su nombre y ta 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 esto no me puso nervioso para nada como esto pero la clave era trabajar con alguien de ellos segundo no puedes ir y salir el mismo día tienes que estar dos o tres veces dos o tres días más bien o si puedes una semana que es donde te vas a enfrentar a las situaciones diferentes que pueden pasar más que un solo día y al mismo tiempo donde poco a poco esta gente te va aceptando este segmento de gente dicho con todo respeto y la tercera tiene que ver con no puedes llegar a vender o a pedir algo tienes que buscar primero cómo contribuyes o te sumas algo llegas con un influencer por decirlo de alguna manera local y después de que te ven que ya alguien te certificó y que estás apoyándolos en algo entonces ya puedes tú proponer algo al grupo al que íbamos dirigido no llegábamos con folletos llegábamos con cartas el card sorting es una de las metodologías de innovación era más un tema de cómo cómo reaccionas tú a ciertas imágenes de revistas que al final del día ligábamos a ciertos resultados no era un cuestionario tampoco y ya después a partir de ahí entonces vas llegando con gente seleccionada que te va certificando y ya puedas pudiendo hacer a lo mejor un taller o unas preguntas les tienes que llevar un regalo por supuesto un regalo es una coca cola es una cosa así muy sencilla pero esto fue este grupo en particular lo que yo les diría es tienen que estudiar cada grupo porque esto no aplica igual en el sur que en el norte y además un grupo que tú piensas de una manera muy naiv que es el mismo grupo socioeconómico puede ver que con una rayita arriba es un comportamiento totalmente diferente entonces la respuesta no lo ganan el aventón y no lleven sus post-its más bien tienes que estudiar un chorro el cómo poder penetrar de una manera muy respetuosa y muy llevando algo que aportes por delante y para hacer proyectos sí los que se puedan no es nuestro enfoque exclusivo como lo harían nuestros amigos de Círculo pero nos gusta hacer por lo menos un proyecto hacia el año por ejemplo este grupo que les platicaba al principio de los lobos del Estado de México que yo me imaginaba inviando a Toluca y más bien la cancha más cercana aquí donde juegan es en Azcapotzalco creo que es como a una hora del aeropuerto y eso les toma una hora a ellos llegar entonces hubo que también ir a vivir un poco la experiencia no nada más de gente sin recursos sino además invidente o sea ciegos que se han convertido en un mueble para sus familias y para la sociedad así es que sí encantados escogemos por lo menos un proyecto lo hacemos pro bono al año y además hay otros proyectos como ya no les platiqué de Endémica que ese ya es un emprendimiento que conecta a productores y diseña comunidades de productores rurales con compradores de diferentes niveles hasta incluso niveles internacionales gracias por la pregunta Alondra Ramírez te felicita porque es un gran trabajo pero pregunta ¿cómo llegan a saber que esa es realmente la solución y no otra? ah facilísimo bueno no no es muy fácil pero sí es muy clara lo que hacemos por un lado ahí es en donde este proceso tiene que ser co-creativo con dos grupos principales con tres de hecho el primero es el de este Hilo México que es gente que cuando llegamos con ellos ya llevaban ocho años entonces nosotros confiábamos en que ellos habían aprendido esto y que llevaban no sé cuántas miles de horas en campo segundo los ingenieros con los que ellos trabajaban no son gente de la colonia del valle de aquí o de Angelópolis sino son más bien gente que viven entre las dos comunidades y con ellos son los que nos dieron esta preparación y tercero ellos tienen ciertos contactos vamos a llamarles informantes como si fuera película de espías pero que es gente en la que ellos confían y que tienen cierto nivel de conocer bueno no cierto nivel que son respetados a nivel de cada comunidad que esa es una de las claves entonces lo que hicimos fue primero trabajar de la mano de todos ellos en diferentes momentos del proyecto y luego regresar a prototiparlo primero con los de Hilo México luego con los ingenieros y te vas acercando hasta el consumidor final donde tienes que prototipar algo como el día uno con la ventaja de que ya te conocen y de que no te vieron una vez sino que ya te tienen cierta confianza y dices oiga señora le molesta si le podemos poner un foco entonces se va abriendo la puerta lo vas viendo y entonces vas prototipando todo eso que supuestamente son soluciones de laboratorio y las vas arreglando y hay un rango que nosotros tenemos de un 25 a un 32% de las cosas planeadas no funcionan lo cual para de cabeza cualquier cliente porque te dice como te va a pagar para que no funcione y dices no me vas a pagar para hacer un prototipo llegado a cierto momento en donde quiero encontrar ese 32% porque antes después de eso tú lo vas a multiplicar por 100 o por 1000 o lo que sea y no quiero que multipliques ese 32 quiero que me des chance de arreglar ese 32% pero lo tenemos que encontrar muy rápido así es que ese es un poquito tiene que ver con prototipar y tiene que ver con este como trabajas con gente lo más local posible muchas gracias Luis ya nos quedan poquitos minutos voy a hacerte una pregunta más y si da tiempo otra Leticia Rueda Lías pregunta ¿cómo has visto la necesidad del diseño estratégico a través de los años en México? ¿crees que ha sido más requerido y solicitado por empresas ya establecidas y emprendimientos? híjole sí es una excelente pregunta la voy a responder lo más breve que pueda pero el diseño estratégico ha sido la carretera por la que yo he viajado durante ya más de 30 años ahorita y la respuesta es que es más fácil vender innovación que vender diseño estratégico es un tema de sistemas cuando yo he tenido el placer y la oportunidad de dar clase para Carmen y en la Ibero lo primero que le presento a todos los equipos que están haciendo un proyecto entiendan cuál es el sistema sobre el que está montado esto y el sistema lo pueden ver como un diseño de servicio que tiene que ver con jugadores con interacciones con factores y variables diferentes y sobre todo con diferentes sí variables que pueden ser incluso la cultural es muy fácil echarle la culpa al gobierno en donde el gobierno en Inglaterra le dedica el 7% del producto interno bruto a inyectarlo a proyectos de innovación pública que aquí en México creo que es el .4% y probablemente es medio desviado de Conacyt pero pues no sirve de nada lamentarte el tema más bien es que tampoco tiene por qué el gobierno cargar con eso solamente cuando tienes empresas tan sofisticadas aquí en México entonces innovación es algo que les encanta hablar hasta que hay que apostar y cuando digo apostar no es un tema de poner dinero sino es poner dinero por primera vez cuando no les compruebas que alguien más ya lo hizo y entonces yo me encontré ese truco dije ok ya no le vamos a llamar innovación entonces o ya no va a ser disruptiva va a ser incremental pero si tú te animas a empezar esto comprobando que ya lo hicieron en Chile y lo hicieron en la India en mercados afines entonces déjame probar un pedacito y vas abriendo poco a poco pero tienes que hacer con un lenguaje de negocios porque innovación es interesante hasta que ya no reconocen ellos el lenguaje los procesos y sobre todo que significa apostar un poco hablar de diseño estratégico yo lo meto pero ya como parte del lenguaje diciendo traigo herramientas diferentes que dashboards de los que usas tú pero son similares mira como este funciona así el tuyo funciona así y sirve para hacer las cosas más rápido ah más rápido más económico sí eso sí entiendo perfecto el diseño todavía está muy estigmatizado por el lado yo siempre distingo el diseño como los técnicos y los rudos el diseño técnico es el bonito de la Bauhaus la estética los interiores lo gráfico hasta digital como lo más que entiende la gente pero el lado rudo es el en donde tú te sacas como rockstar de abajo de la luz y te haces un lado para poner al usuario al centro y te haces de una rueda multidisciplinaria de gente como la que me preguntaban hace ratito en el caso de mis colegas aquí en Trust para que más bien resuelvas un problema y ahí es en donde entran todas estas dinámicas de diseño estratégico etcétera etcétera entonces resumida cuentas cuando yo he entrado hablando de que voy a hacer un proyecto de diseño estratégico no ha sido tan efectivo como cuando uso innovación o cuando hablo de que voy a mejorar la penetración al mercado de un negocio y al final le hago lo que quiero porque mi metodología sigue siendo la misma el diseño estratégico e innovación pero vendido al cliente con un lenguaje que él sí entiende que creo que ese es el tip que me gustaría dejarles a todos y es que empatía significa que tú entiendas las prioridades y el lenguaje de la otra persona no puedes ligarte a una persona a una mexicana o a una japonesa allá en Asia si no entiendes para empezar cuál es su cultura y sus prioridades y su lenguaje es bien difícil entonces ¿por qué aquí pretenderíamos nosotros imponerle a un cliente que para bien o para mal es el que puede o habilitar un proyecto o impedirlo cuando él es el que tiene que convertirse en cliente? hay muchas discusiones en donde yo he entrado donde dicen es que no tu usuario es el señor de la casa que va a usar el foco claro que ese es el usuario dicen él es el cliente digo no él no es el cliente el cliente es el cuate que me va a permitir ayudarles a esos señores a tener eso entonces tienes dos clientes y dos usuarios o si quieres distinguir tienes un cliente y tienes un usuario pero a los dos tienes que empatizar empezando por el que tiene la llave de la puerta donde puedes tú entrar o donde te puedes quedar encerrado que ese es el cliente empatizar con el cliente es algo que muy poca gente conocido que hace porque tratas más bien de vender un tema poético emocionante y acabas hablándote a ti mismo como los de Big Bang Theory gracias Luis pues llegamos ya al límite del tiempo antes de pasar al reconocimiento te quiero mencionar que llegamos a tener un auditorio un aforo de 511 personas wow entonces bueno me parece que es algo importante que tenemos que comentar y bueno Luis te quiero quiero presentarles a todos el reconocimiento que le vamos a dar a Luis y esto dice así el departamento de arte diseño y arquitectura de la universidad iberoamericana Puebla agradece a Luis Herrera por su valiosa participación como ponente en la cátedra Entorno Emprendimientos Creativos para el Buen Vivir realizado el 28 y 29 de septiembre de 2021 en la ciudad de Puebla Puebla y lo firma Javier Recio nuestro director y lo firmará Lilia Vélez nuestra directora general académica muchísimas gracias Luis y bueno a mí ya nada más me resta recordarles por favor a todos la siguiente charla se llama Casita de Barro nuestros experimentos con la felicidad a cargo de INA y de en la ciudad de Puebla